Este programa no tendría audiencia si no fuera por mí. Perdón, señor, no le importaría ponerse a este lado. Vaya hombre, ¿cómo dice? ¿Que ve mejor desde ahí? Bueno, perdón, soy Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo y hoy hemos traído a nuestro programa al hombre invisible. El hombre invisible es muy famoso porque aunque esté aquí no lo podemos ver y eso es porque es invisible, ¿comprenden? Señor, dígame, me alegro mucho de verle, es decir... Bueno, de no verle, me alegro mucho. Sí, sí, me alegro de verle, Gustavo. Ah, puesto que es usted invisible, la gente tendrá dificultad para saber dónde está usted, ¿no? ¿Cuándo llevo mi sombrero? No, porque... ¿A usted qué le parece? Si quiere me lo quito. No, yo le decía nada de eso. Eso es. No, no importa el absoluto, al contrario, señor. Dígame, por favor, ¿de qué vive un hombre invisible? Señor, estoy aquí, en el otro lado. Es que me gusta más estar aquí. Ah, sí, sí, sí. Dígame, señor, ¿de qué vive un hombre invisible? Pensándolo bien, estoy mejor aquí. ¿Dónde estaban? Si no le importa, póngase el sombrero para que yo sepa dónde está. ¿Ah, sí? Ahora mismo. Ah, bueno. Ahora, dígame, señor, ¿de qué vive un hombre invisible? Pues yo, yo soy un bailarín, hago zapateado. Ah, zapateado, quiere decir, no le importaría... ¿Hacerle una pequeña demostración? Una demostración. Pues verá, pues cómo, 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 sus deseos son órdenes. Vamos a ver, música, maestro. Bien, señoras y señores, recuerden que se lo hemos ofrecido en noticias de Barrio Sésamo. Eh, por favor, cámara, quiero hacer un primer plano de los pies. Magnífico, qué ritmo, qué maravilla. Es un gran bailarín, el hombre invisible. ¡Qué zapateado! Muy bien, muy bien, señor. Bueno, creo que está usted por aquí porque le oigo respirar. Es que me he quedado sin aliento. Bien, dígame, señor, ¿el resto de su familia también es invisible? Sí, sí, hace años que no veo a mi madre. Y ella hace años que no me ve a mí. Pero somos buenos. Si quieren, les digo que pasen. Ah, me encantaría verles. Bueno, quiero decir que me encantaría no verles. ¡Adelante, familia! Ah, mire, esta es mi mujer, Serafina. ¿Cómo está usted? Ah, ¿cómo está usted? Yo veo siempre noticias de Barrio Sésamo. Me encanta su programa. Sí, sí, de verdad, lo ve siempre. Muy amable. Estos son Rebeca y Pablo. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Uy, una rona, qué divertido! Mi cuñado y mi cuñada. ¿Cómo está? Ah, cuánto me alegro de conoceros, muchachos. Y estos son mi padre y mi madre. Ah, qué familia más numerosa, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no la veíamos. Oiga, hombre invisible. Hombre invisible. ¿Dónde se ha metido? Ah, ¿saben ustedes dónde se ha metido el hombre invisible? Ah, creo que se me ha perdido el hombre invisible. Aquí Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo, devolviendo la colección a los estudios. Ah, por favor, que no empujen. Pero, ¿cuántos somos? No, 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 no. Gracias por ver el video.